muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo el canal de llega vídeos aquí detrás de mí tengo el monociclo in motion v8 que tengo vídeo review en el canal lo dejaré por aquí arriba o en la descripción del vídeo por si queréis ver las especificaciones y bueno qué es un monociclo eléctrico la cuestión es que hoy vamos a hacer un test de batería vamos a ver qué tal es de eficiente con sus amperios hora bueno y todo eso para llevarnos por una ciudad así que acompañarme bueno antes vamos a ver qué voy a llevarme para la ruta aquí tenemos todo lo que nos vamos a llevar bueno evidentemente el monociclo que ahí vemos que está totalmente cargado al cien por cien la aplicación que nos da un 50 kilómetros de autonomía aunque bueno siempre será algo menos puesto que yo peso 92 kilos y eso siempre mermará un poco aunque la ruta creo que es unos 36 kilómetros vamos a llevarnos también la insta 360 one x2 nos llevamos el garmin en modo bicicleta para monitorizar los kilómetros que hacemos y luego a ver si podemos comparar con los que nos ha dado la aplicación le damos los guantes por si hay posibles caídas y para protegernos también un poco del frío y esto es un reloj con una pulsera que voy a llevar para temas acústicos para avisar ya que la emotion no es como un patinete que tiene su claxon o su timbre esto no tiene nada así que para evitar estar ahí gritando cuidado que paso bueno pues doy un pitidito y la gente pues sabe ya que voy a pasar por ahí así que bueno sin más comenzamos la ruta bueno qué tal lo lleváis compañeros yo súper bien disfrutando un montón de la rutita la verdad es que es una gozada yo estoy enamorado del monociclo es es mil veces más divertido que un patinete eléctrico bueno ya estamos llegando a la primera parada que será en el porsal playa un puerto deportivo que está muy muy bonito así que os lo voy a enseñar ya hemos llegado aquí tenemos el puerto deportivo que es bastante grande porque hace como una especie de serpentín no sé cómo decirlo pero hace como muchos recovecos y realmente tiene bastante superficie la cuestión que llevamos hechos 8,3 kilómetros creo bueno por aquí os pondré la captura del programa y en el garmin pone 7,85 siempre se va un poco pero luego al final veremos a ver cuánto se ha ido de uno a otro autonomía creo que eran unos 45 kilómetros que quedan por lo tanto vamos súper bien no vamos todo el rato a 25 porque hemos cogido terreno de tierra y bueno siempre voy un poquito más lento aquí lo importante es disfrutar llegar al sitio en perfecto estado y correr bueno para cuando haya que correr ahora vamos a disfrutar vamos a 20 25 a veces si hay que bajar a 15 se baja 15 pero ante todo seguridad dicho esto en la siguiente parada es en el puerto de valencia que también está súper chulo está también bueno no sé cuánto estará pero unos ocho kilómetros más no lo sé exactamente luego lo veremos y es un sitio que está bueno que está que tenéis que ver hoy vamos tema de agua al menos en este esta primera parte del vídeo luego haremos un poquito de parque luego otra vez agua pero en cualquier caso son sitios muy bonitos de valencia que os quiero enseñar venga seguimos y y y y y ya hemos llegado al puerto de valencia mar mediterráneo podéis verlo es un mar bueno pues un mar que no es un océano pero tiene bastante agua y bueno este es el puerto está muy chulo es un puerto que remodelaron todo hace bastantes años para la copa américa también se disputó aquí creo que un año no sé el tema este la fórmula 1 pero bueno la cuestión que cómo va el monociclo pues ahora os digo llevamos 15,8 kilómetros en la aplicación y 15,05 en el garmin y de batería 35,3 me marca ahora porque hace un ratito que he parado ahora como dos o tres minutos cada vez que para es como que se va regenerando y bueno aquí al lado veréis exactamente cuánto marcaba cuando paré en las rayitas no sé si se verá porque hay bastante luz y la verdad es que con luz no se tiene muy bien el indicador pero de cinco rayas sólo hemos perdido una por lo tanto vamos sobradísimos de batería siguiente parada vamos al cauce del río turia la ciudad de las artes y las ciencias sitio que tengo que parar ya sabéis me encanta así que venga vamos para allá o y y y y y y y y y ya hemos llegado a la ciudad de las artes y las ciencias y mientras hacemos como siempre un recorrido rápido os digo que llevamos 20,4 kilómetros en la aplicación y en el carmen 19,6 nos quedan 27,9 kilómetros en la rueda de autonomía y bueno ahora nos vamos como he dicho antes ronda sur pasaremos por el hospital la fe y se puede hacer una paradita la haré subiremos una enorme y elevada cuesta para ver qué tal sube sube súper bien las cuestas pero bueno ahí os haré un ejemplo y luego iremos al parque cabecera pero nada ahora ronda sur esta es la parada del hospital la fe y para los que sois de españa pues sabéis cómo es la sanidad aquí en españa es una sanidad pública que es sinceramente muy buena comparada con otros países la cuestión es que todo aquello no sé si se verá son pabellones del hospital y es inmenso muy muy grande o no simplemente pues yo doy gracias de que en valencia hay uno de los mejores hospitales de españa inclusive de europa diría yo pero bueno cuanto menos es una sanidad muy muy buena para ser pública bueno vamos a hacer la cuesta a ver qué tal rinde ahí delante tenemos la cuesta apenas 50 metros resta para llegar y ya estamos grabando por lo tanto vamos a ver qué tal sube bueno espero que se me escuche por el aire la cuestión es que el monociclo sube de escándalo baja de escándalo ya lo vimos en la review y es una de las cosas que sorprenden cuando subes a un monociclo eléctrico su su potencia ya hemos llegado al parque de cabecera y como siempre me tienen que pasar cosas malas paré a comprarme una botellita de agua porque tenía sed y apague el monociclo y bueno no me acordé que cuando lo apaga se va toda la información de la ruta por lo tanto los generales o los totales los hemos perdido bueno ahora llevo 3,1 kilómetros desde que apague el patinete pero por suerte con el garmin más o menos iba a cuenta con paga así que vamos a fiarnos llevamos 27,8 kilómetros y nos queda de batería un 32 por ciento y con 15,9 kilómetros aún de autonomía da mal rollo no sé si se verá vamos a intentarlo ahí una vez que baja de tres rayas que está en azul se pone en amarillo y rojo y da como mal rollo y eso pasa más o menos cuando baja de 45 por ciento creo o sea que bueno es un poco alarmista el tema de las rayitas de todos modos eso unos 16 kilómetros de autonomía pocas paradas voy a hacer yo creo que haremos ahora una antes de salir del río ya cogemos calles de ciudad y hasta meta así que no igual quedan 10 kilómetros es que creo que ni llega a eso así que bueno batería de sobra por ahora las impresiones son fabulosas este medio de transporte de verdad está infravalorado se ven muy pocos es cierto que es un poquito más caro que un patinete eléctrico pero autonomía diversión comodidad es brutal y dice y ah y y y y y y y y Vale, aquí abandonamos el cauce del río Turia, los jardines del río Turia y ya cogemos lo que es asfalto, acera y carril bici, ya circuito urbano y directo a meta. Y ya hemos llegado sanos y salvos, con los datos 7,3 kilómetros quedaban de autonomía, un 15% de batería y hemos recorrido 34,100 metros, o sea que va a dar casi para 40, no llegaría creo yo, pero 38 kilómetros o así sí que creo que puede hacer con mi peso. Pero eso vamos a hablarlo ahora con más detalle, el tema de la batería. La batería, que si bien casi 40 kilómetros está bastante por encima, aquí un patinete de gama media que podemos comprar, bueno ya os lo puedo asegurar yo, pero es cierto que no podemos apurarla al máximo, ¿por qué? Porque en un patinete tú te quedas sin batería y ¿qué pasa? Pues el patinete se para y ya está, te toca empujarlo y ya está, no hay drama. Pero si en el monociclo te quedas sin batería, se desconecta y al desconectarse se queda sin el autobalanceamiento este, bueno ya me entendéis, caerías al suelo, tendrías un accidente, por lo tanto el bajar del 5% de batería creo que es un error muy grande, ya que te estás jugando un accidente, así que por eso, 35 kilómetros sin problema, a 40 yo no me la jugaría. Bueno, teniendo esto claro, que no tienes que apurar la batería por tu integridad física, por el resto genial, ¿eh? ¿Cómo he visto el viaje? Muy bien, ¿lo he disfrutado? Un montón, ¿es divertido? Brutal, ¿qué puedo decir a favor del monociclo? Que es una verguería, realmente es una auténtica pasada, ¿cuándo lo dominas? ¿Puntos malos? ¿Qué tienes que aprender a dominarlo? Os dejaré por aquí arriba, aparte del review, también el tutorial de tres días que hice yo para aprender a llevar el patinete, bueno, el monociclo eléctrico, me caí, me volví a caer y ya está, es como ir en bicicleta, al final consigues dominarlo como cualquier otra cosa, poniendo empeño y ganas, lo dominas, y una vez que lo dominas, pues disfrute total. Yo os dejaré en la descripción del vídeo el enlace, por si queréis echarle un ojo, es un poquito más caro que un patinete eléctrico, pero realmente, ostras, vale mucho, mucho la pena, y si quieres cambiar de aires, estás harto de ir en patinete o en bicicleta eléctrica, bueno, tienes que probar esto porque es una auténtica locura. Dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Ligavídeos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego compañeros, chao, chao. Chao. Chao.